Pintor Nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo De tantos pintores viejos Aunque la virgen sea blanca Pintor y angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos pintor Si siempre pintas con amor Porque desprecias un color Si sabes que en el cielo También los quiere Dios Pintor de santos de alcoba Si tienes alma en el cuerpo Porque al pintar en tus cuadros Te olvidaste de los negros Aunque la virgen sea blanca Pintor y angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos pintor Si siempre pintas con amor Porque desprecias un color Si sabes que en el cielo También los quiere Dios Si sabes que en el cielo También los quiere Dios Si siempre pintas con amor Si siempre pintas con amor Estas medias Aisigeras Aisigeras Que también te舞as Aisiga Dime ¿Por qué desprecio su color? 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 ¿Por qué desprecio su color?